HCH felicita a todos los cumpleaños de este día Muchas felicidades para Diego Antonio López de parte de sus padres, hermanas, abuelos y tíos Que Dios le regale muchos años más de vida En un día como hoy nació la bella y maravillosa abuela, la mejor del mundo Que hoy cumple 85 años, queremos dedicarle lo mejor Que la pase super bien al lado de sus hijos, nietos, bisnietos y todas las personas que le amamos Queremos felicitar a la mejor madre de todas que hoy se encuentra de cumpleaños Deseándole lo mejor a nuestra mami preciosa, deseándote muchas felicidades de parte de tus hijos, esposo y demás familiares que te amamos mucho Se encuentra de cumpleaños Cecia Lilibet Castro Salgado, te felicitamos de parte de toda tu familia, te deseamos lo mejor En un día como hoy nació la mejor mamá del mundo, deseándole éxitos, que la pases muy bien de parte de sus hijos, esposos y demás familiares En este día queremos felicitar con sus 19 años de vida a Erlin Torres, deseándole que la pase muy bien al lado de sus seres queridos De parte de sus hermanos familia, que le queremos muchísimo Queremos felicitar al padre José Izaguirre hasta la colonia Venezuela de parte de su esposa, hijos e hijas, nietos y demás familiares A todos los compañeros de este día, HCH les desea lluvia de bendiciones